¡Suscríbete al canal! Pero bueno, nada más que eso. Tuve un muy buen año en YouTube. Fueron como 3.600 suscriptores de este año, ya tenía 400 de otros años. Mucha gente me conoció, empecé a castear, empecé a hacer las guías. Y la verdad que me puso muy contento ver que mucha gente me seguía en Facebook. En un año hicimos casi 2.500 likes, que eso es un montón para mí. A nivel estudio me fui muy bien a la escuela. Estoy muy contento por eso. A nivel familiar hubo muchos problemas de salud en mi familia, eso no estuvo tan bueno. Por eso tuve un año un poco agitado. Así que nada, para agradecerles a todos ustedes, la verdad que nunca me hubiera imaginado llegar a esto. La verdad que la remé mucho, no es que de un día para el otro llegue acá. A poco estoy tan alto, pero la verdad que la remé mucho. Desde 2009 estoy subiendo videos y bueno, este año se me dio. Se me dio a castear. Castee muchísimas copas, aunque no parezca... Acá creo que llegamos a las 10, por ahí, entre CSGO y 1.6. Me fue bastante bien, me fue conociendo más gente. Ustedes me fueron apoyando moralmente para que suba más videos. Generalmente mis videos antes de ser conocidos, de que me conozcan ustedes en este ámbito no tenían ni 10 likes o 20. Y ahora generalmente las guías llegan a 100, 150 y obviamente más de 1.000 visitas. La primera guía que subí ya tiene como 35.000 visitas, que es un montón. Muchísimo. Después las otras de TutsDFQ Ideal, la DukersSkrolls, también van muy bien. Tienen como 15k de visitas. Y la verdad que eso para mí muchísimo, también es muchísimo, que me conozcan casi 20 personas por día en YouTube. O sea que tenga 20 suscriptores nuevos por día. Que tenga 2.000 visitas por día. Muchísimo. Espero seguir creciendo con ustedes. Quiero decirles el mejor año para ustedes. Espero que hayan progresado con mis guías. Bueno, que hayan dado un click y ponerlos a practicar para de verdad crecer en el juego, mejorar el pensamiento, todo lo que se pueda. Obviamente el año que viene se va a venir con todo. Con gameplays, con guías de Counter Strike. Y si Dios quiere, vamos a hacer Counter Strike con ustedes. Cuando un público por lo menos, pero para jugar con ustedes. Y se van a venir videos bastante interesantes. Uno, que me pidieron muchos del HLTV. Para qué sirve, cómo usarlo, cómo meterlo en vivo. Y otro también va a ser de un poco de lo que es la toxicidad en Counter Strike. ¿Qué me refiero con toxicidad? Que la gente se putee por cualquier cosa. Pierda match por no llegar si bien con sus compañeros, etc. Y obviamente vamos a jugar Minecraft, Dota 2, Albuena Vite Tegai y muchos juegos más. Espero que se aprendan. Necesito que me muestren, que les gusten los gameplays. Así yo sigo haciéndolos. Para no hacernos al pedo prácticamente. Y ver si puedo también remar el canal por ahí, ¿no? ¿Qué más decir? Nada. A partir de diciembre del 2012, subí la primera guía. Me fue muy bien. En 2013, en febrero saqué la segunda, que era actualizar tu jugabilidad 2. También me fue muy bien. Seguí subiendo optimizos de tu jugabilidad cuando salió el CSGO. Y la verdad no sabía si seguir subiendo optimizos de tu jugabilidad pensando en... Pucho, nadie más va a jugar con 3-3-1.6 para que las veas subir. Vi que la gente siguió jugando, que me pedía más. Subí tu CFG ideal. La cual tiene muchas visitas el día de hoy. Son cuatro partes. A partir de eso, en julio, por ahí, vi que la gente de Devion, gente que yo ya conocía antes, estaba por hacer la Devion Winter Cup, en la cual yo hinché mucho las bolas para castear. Hasta que, bueno, no sé, y yo me dieron pelota. La castié. Empezamos medio flojito al principio. Yo un poco tímido, no estaba acostumbrado a hablar esa cantidad de horas. Además de los problemas de mi internet. No tenía el mejor internet del mundo. La remé. La remé como un campeón ahí también. A la gente le gustó. Se copó. Me conocieron mucha gente por la Devion Winter Cup. A raíz de eso, mucha gente vio mis guías. Entonces, en agosto de 2013, subí una guía llamada Duke vs Scroll, que fue una guía muy, muy viral. En la cual, bueno, mostrar la experiencia de que era el Duke, el Scroll, por qué era el Scroll, bla, bla, bla. Fue muy viral. La compartieron en muchísimas páginas. Hasta el punto que llevaba 4.000 visitas en un solo día. Fue una locura. En septiembre me fue muy bien. En octubre fue un poco recaído todo, porque no subió muchos videos. No tenía muchos ideas en ese mes. En noviembre remontamos con todos con la Never Die Cup. Más las guías. Ahora en diciembre estuvimos bastante bien. Y en enero nos vamos para arriba. Cuando cambie la pasta térmica de la PC, como ya saben se prende fuego en verano, entonces tengo que cambiar la pasta térmica. Voy a castear todos los torneos que pueda. De SSGO de 1.6, de Dota. Ahora ya entiendo mucho más del juego, puedo castear de Dota también. Así que vamos a ver. También estoy viendo, me llamaron hace un par de meses para castear la Challengate Stars. No sé si se acuerdan de ese torneo gigante de como 96 equipos. Me invitaron a castear el presencial. Yo me quedé tildado ahí, no caía. Ahora se postergó por el tema de que Argentina está medio joven con el tema de los saqueos y todo eso. Pero si Dios quiere, me voy a ir a Buenos Aires a castear la Challengue junto a Gaby. Así que estoy muy contento por eso. Seguramente también casté los qualifers. Y bueno, nada más que eso. Muchas gracias gente. No sé si saben cómo me pone contento que tanta gente me siga, que vean mis videos. Que no sé. Es una cosa de loco. Que también me siguen feo porque ponen que publico una boludez y la gente comenta. Y comenta cosas que capaz me río yo o nos reímos de algo. Y no sé, me cago de risa y la paso muy bien con ustedes. También en los streamings, desde Osu, de Hablando, de lo que sea. La paso muy bien con ustedes. Espero que la pasemos bien el año que viene. Creo que nada más para acotar. Saludos para todos los que me hicieron el aguante. Además de ustedes los suscriptores, amigos íntimos y más. Y bueno. El último video del año. Nos vemos el 2014 gente. Nos vemos cuídense. Pasen un lindo año nuevo. Chau chau.